Vecinos del sector del Muelle se han dado la tarea de darle una cara más amable al Parque Santander o como ellos lo llaman, el Parque del Machín. Esta actividad con los niños, el cual vamos a plasmar nuestras manitos, las manitos de ellos que simbolizan nuestro sentido de pertenencia por nuestro entorno y nuestro Parque Santander, pero más conocido como nuestro Parque del Machín. Con los niños del lugar realizaron una campaña de embellecimiento que incluyó la pintura del Machín y también la realización de murales. Que no quiten más calma, ¿no? ¿Y para usted qué simboliza este monumento? Un signo de Barranco Bermeja de Petróleo. ¿Sí? ¿Y qué más? Ya que no hay juegos, ¿verdad? Esto es su centro de juegos, ¿sí? Ellos juegan acá porque en este parque no tenemos juegos para los niños. Ojalá haya un cambio. Además, la jornada cívica incluye una jornada de limpieza que permite darle un nuevo aire al único Parque de Barranco Bermeja que le rinde tributo a la industria del petróleo. Los vecinos aseguran que continuarán con el envejecimiento y cuidado del Parque Santander o Parque El Machín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!